Bienvenidos a su resumen de Noticias Semanal, el único noticiero que solo ha hablado de un integrante de la Casa de los Famosos. Hasta ahora. Pero no se preocupen, tenemos la misma dosis de notas de brutalidad policial, parejas violentas y disfuncionales y chistes sobre Chaco Mejorado. Estas son las noticias. Shanik Berman revela que chocó 13 veces en un día. Ninguna viejita choca tanto como choca ver a Laura Bozzo sin maquillaje. De hecho, Shanik Berman se ve como si Laura Bozzo se pusiera muchísimo maquillaje. Shanik Berman chocó 13 veces y aún así prefiero subirme a un carro con ella que con Celia Laura. Y nosotros echándole la culpa de su cara al cirujano plástico. Aún así no, ni con eso le alcanza para ser igual de chocante que Ricardo Peralta. Después se postuló en contra de la creencia machista de que las mujeres no saben conducir. Lo cual no es sorpresa si desde que estaba en la oreja se veía que era mala para conducir. Shanik ha chocado 13 veces y aún así es mejor conduciendo que Cecilia Galeano. Y eso fue solo para salir del estacionamiento. Después de las declaraciones fue condecorada como ciudadana honoraria de Guadalajara. Natanael dice que habló con un alien antes de dar show en Tampico. ¡Ah! El alien declaró que Nata lo atacó con una especie de humo alucinante. Natanael Cano cada día dice más incoherencias. Un día te dice que habla con aliens y que es un artista. ¡Qué miedo que esta noticia fuera verdad y que los aliens piensen que todos los humanos somos como Natanael Cano! Natanael luego se retractó ya que en realidad había hablado con Shanik Berman. Por cierto, ¿tú alguna vez has hablado con un alien de Tampico? No. Yo Tampico. Una vez más, un chiste de la cloaca que me hace querer estar en un auto con Shanik Berman. ¿Se confirma colaboración para crear los primeros corridos galácticos? Desafortunadamente, a nadie le crea el alien que conoció a Natanael. El alien ahora ya forma parte de la banda de Natanael y está a cargo de tocar los platillos. Su nombre artístico es Natanaelian. Los latinos representan el 90% del crecimiento de la población en Estados Unidos desde la pandemia. Luego de la noticia, Walmart bajó de precio las pistolas y las municiones. ¡No! Eso significa que ahora hay más gente que se cree gringa que gringos de verdad. Lo más raro es que de todos esos latinos en Estados Unidos, no más como a tres o cuatro les gusta Yaritza y su esencia. En Estados Unidos ya hay tantos latinos que la Estatua de la Libertad ahora carga una chancla. La buena noticia es que, ya siendo mayoría, recuperamos los terrenos perdidos. Estados Unidos ya es tan latino que se propone que el nuevo himno sea una canción de Selena Quintanilla. Las armas de alto poder pululando por las calles ya las tenían. Solo les faltaba musicalizarlas con unos corridos tumbados. Fugitivo más buscado en Ohio es encontrado trabajando como policía. Al departamento de policía le pasó lo mismo que a mi papá. Tenían al criminal trabajando para ellos. La policía de Estados Unidos es como jugar a mongos en la vida real, pero donde los únicos colores son blanco, negro y café. Él era feliz trabajando con la policía. Por eso no lo encontraron, porque lo buscaban en Ohio. La cloaca debería de subirse a un carro con Shanick. El criminal dice que era fácil hacerse pasar por policía. Solo tenías que ser extremadamente violento. Ahora sí queda como anillo al dedo la frase de la justicia es ciega. Al darse cuenta que el policía era en realidad un criminal buscado, lo ascendieron a comandante. Pues al menos no mintió cuando la entrevista del trabajo afirmó que tenía experiencia lidiando con ladrones. Mujer intenta atropellar a su novio, justo cuando lo iba a recoger para ir a terapia de pareja. Al parecer la mujer fue alumna de manejo de Shanick Berman. Tal parece que ir a terapia de pareja es como una tarjeta de crédito, porque no es efectivo. ¡Pum! En serio, que a veces siento que los de la cloaca lo único que necesitan es amor, un abracito. Al parecer la mujer no supo frenar, o acelerar, o manejar. Salió más caro ir a la terapia que pagar gastos médicos. A la chava le dicen la Toretto, por rápida y furiosa. Esperemos que Celia Lora nunca encuentre el amor. La mujer se justifica diciendo que solo quería poner la direccional. Probablemente la mujer confundió el darse un escape con darle a la Ford escape. La relación terminó porque el novio se quejó de que su novia tenía llantitas. Se podría decir que la relación terminó repentinamente porque terminó de golpe. Avisa. Esto fue todo en su resumen de noticias semanal. Y recuerden, jamás atropellar a alguien porque ya no se ve bien con su pareja. O en general atropellar a gente. Y no crean en estereotipos sobre mujeres, a pesar de los esfuerzos de Shanik. Mejor vean Psico y Psico, el mejor programa sobre psicología y autocontrol. Este mensaje no está patrocinado por nadie. Y no busca de ninguna manera que mi mamá me deje llegar un poquito más tarde de las fiestas en el futuro. ¡Hasta la próxima! La buena noticia es que, ya siendo mayoría, recuperamos los terrenos perdidos. Estados Unidos ya es tan latino que se propone que el nuevo himno sea una canción de Selena Quintanilla. Las armas de alto poder pululando por las calles ya las tenían. Solo les faltaba musilarlas con unos corridos. Musicalizarlas. Musilarlas. Fugitivo más buscado en Ohio es encontrado trabajando como policía. La inteligencia artificial, departamento de policía... ¿Qué? Ah, no, al. Dice ay, pensé que era ay. Dije, dije, ay. No voy a decir, ay. El criminal dice que era fácil hacerse pasar por un policía. Solo tenías que ser exactamente... Extremadamente. Y con los de tez oscura. No voy a decir personas de color negro. No voy a decir personas de color negro.